Ok, ya estamos grabando, ¿no? Ahora sí, nada más como una especie de referente para que ustedes vean, por ejemplo, cómo se van dando las revoluciones tecnológicas, estas ondas largas, y que tiene relación indiscutiblemente con el desarrollo económico, es decir, no podemos separar lo uno y lo otro, mientras no entendamos la ciencia y tecnología en el marco de la totalidad, pues nosotros no vamos a poder entender esta evolución, estos cambios en las dinámicas que se han generado. Entonces, fíjese, este me parece un cuadro muy, muy interesante, que está estrechamente relacionado con el aspecto, digamos, que tiene que ver con el desarrollo, la parte de la colonización, momentos históricos que se dan en cada una de estas etapas, ¿no? Donde pues se manifiestan, ¿no? Digamos, se manifiestan las distintas revoluciones tecnológicas hasta más o menos dos mil, los años dos mil, cuando se implementa una serie de modelos de producción flexible. Yo diría mucho antes que tiene que ver con, cuando nosotros hablamos de modos de producción flexible, estamos hablando de la fragmentación de la producción y estamos hablando de la globalización, ¿no? Finalmente, la globalización lo que hace es establecer modelos de producción flexible, modelos fragmentados, ¿no? Pero también aquí hay grandes contradicciones con los límites ambientales y el desarrollo, por ejemplo, de la nanotecnología, la crisis, a la vez de que la crisis climática y la utilización de energías renovables, que, por ejemplo, eso sería una tesis muy interesante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la transición energética y que está, pues, en cierta parte, tiene que ver con el manejo de los recursos naturales en nuestra región, que son regiones prácticamente estratégicas para esta transición energética, porque somos países ricos en estos recursos minerales que son necesarios, en este, son tan necesarios para la transición energética, ¿no? Son los minerales estratégicos. Aquí vemos, por ejemplo, la implementación del modelo fordista, ¿no? Que tiene que ver con la producción en masas. Aquí se plantea, por ejemplo, estamos hablando de la participación amplia del Estado de la economía, donde el petróleo juega un papel fundamental, sectores como la petroquímica, el sector automotriz, ¿no? Pues, esto lo vamos a explicar con otro texto, pero esto me parece un texto muy interesante, esto me parece una gráfica muy interesante, porque nos muestra justamente la totalidad, ¿no? La totalidad del desarrollo científico-tecnológico, porque aquí estamos viendo, por ejemplo, qué es lo que está pasando en cada una de estas etapas que se denominan como la revolución, ¿no? Pero bueno, la clase pasada nosotros hablamos de esta primera, esta primera cumbre y este programa en pro de la ciencia, ¿no? Y aquí habría que destacar, vi que alguno de sus compañeros les mandó, me parece estupendo que hayan encontrado el documento y que lo tengan y que les sirva además para poder hacer un análisis incluso comparativo de cómo ha ido evolucionando este tipo de programas y cuáles han sido las orientaciones que va teniendo el desarrollo de la ciencia en los países, ¿no? Entonces acá hice una especie de, de ahí en la clase pasada analizamos, vimos cada, con qué es lo que se pretendía en este programa marco, ¿no? Entonces aquí saqué algunos aspectos que me parecieron importantes, que tienen que ver con el papel de las universidades y las instituciones de investigación, el papel de los científicos y la comunidad científica, el papel del sector privado y los organismos de financiamiento, las ONGs y la participación de este, de la sociedad en su conjunto, ¿no? Aquí algunos elementos también que se consideran que tienen que ver con la forma de financiar y que más adelante inclusive hay un documento de la UNESCO que habla de la sociedad del conocimiento y plantea estos nuevos modos de financiar la investigación, la educación, ¿sí? Esto que sigue en controversia y que tiene que ver con la respuesta que tiene que ver la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, acorde a las necesidades de las sociedades, ¿no? Y algo que todavía, o sea, que es un gran límite del desarrollo científico que tiene que ver con la solución de problemas de tipo ambiental, ¿no? O sea, la ciencia ha avanzado de manera extraordinaria, sin embargo, no hay, no se han generado esta contraparte que tiene que ver con, pues, cómo hacer frente a esta crisis, porque ya no son simplemente problemas ambientales, sino estamos hablando de una crisis climática muy severa, ¿no? Entonces, y cómo finalmente dar respuesta a esta crisis climática que cada vez, ¿no?, se va de la mano. Yo recuerdo hace más de 50 años, estamos, este, se está trabajando, ¿no? Habría que revisar más o menos cuándo es el periodo del reporte Woodland, me parece, o este, cuando se implementa el concepto de desarrollo sustentable, ¿no? Este, y seguimos profundizando esta crisis ecológica. La investigación, este, la investigación y educación interdisciplinarias, investigaciones sobre las repercusiones de la tecnología en la sociedad, estos son como una especie de temas que pueden ser motivos de análisis que, una vez que leí el documento, rescaté, digamos, para ponerlos en la mesa de debate, ¿no?, y que pueden ser motivo de tesis que pueden aportar mucho en el ámbito de avanzar, pues, hacia miradas totalmente distintas, más allá de, este, digamos, de las que están ya, o las que hegemonizan, pues, el desarrollo científico y tecnológico en nuestros países, ¿no? La educación científica, la enseñanza de las, de la ingeniería, y otro aspecto que es bien importante que tiene que ver con la divulgación de la ciencia, ¿no? Este, la divulgación de la ciencia. Creo que con eso, este, hay, habría que analizar, ¿no?, esos, esos aspectos que me parecen de suma importancia. Ahora, en 2009, en el año 2009, se hace una especie de evaluación, llamémosle así, este, después de, sí, hay un perrito por ahí, este, más o menos, es, este, sí, es más o menos el, el 2009, o sea, y se hace una respuesta, ¿no?, una, una respuesta con motivo del décimo aniversario de la conferencia mundial sobre la ciencia. Nosotros sabemos ya que en ese, en ese periodo, este, que esa ciencia que se celebró, esa, esa conferencia o esa, que se celebró, por ejemplo, en Budapest, ¿no? Y bueno, donde participaron, este, la UNESCO, ¿no?, participó la UNESCO, entonces, este, la ONU, ¿no?, entonces, este, pues, se tuvo como resultado dos documentos, ¿no? Primero, la declaración de la ciencia y el uso del saber científico, ¿sí? Y segundo, como acabamos, acabamos de, no está el video encendido, ¿no?, como lo acabamos de, este, como lo acabamos de, de mencionar en ese, en ese resumen, el programa de, este, pro de la ciencia, es el marco general de acción con esos puntos que nosotros, este, ya lo, digamos, lo analizamos la, la clase pasada, y que, bueno, eso se estableció como lineamientos, como guías para que las actividades, este, se orienten a la utilización de la ciencia y la tecnología, obviamente, este, a favor, ¿no?, del desarrollo humano y también, este, se plantea también por esos desarrollos sustentables con, o en armonía de la, este, de la, con la madre tierra o la naturaleza, ¿no? Entonces, este, esos lineamientos son evaluados, este, 10 años después, ¿no? Y se hace, por ejemplo, una especie de diagnóstico, se hace un diagnóstico en relación a, este, qué era lo que pasaba en América Latina, ¿no? Y, este, y bueno, se reconocía de alguna forma, este, algunos progresos, ¿no?, en el ámbito de la ciencia, de la tecnología, de la innovación y también, este, en aspectos, este, aspectos de tipo económico y, y de tipo social, ¿no? Este, y se, se hacía, se, se precisaba, ¿no?, se precisaba sobre alguna de las características que tenía de la, la región como, digamos, este, una especie de contraste, ¿no?, entre una, una sociedad o un, una, una región que, eh, tiene las mayores biodiversidades del mundo pero, este, con los más índices de, de pérdida, ¿no?, debido a la conversión de los, este, ecosistemas naturales, la vulnerabilidad ambiental y económica sobre todo en los estados insulares, este, o dentro del, del Caribe fuertes, este, contrastes de la desigualdad a pesar, decía, el documento de los índices de la reducción que se había dado, estamos hablando de mil novecientos noventa y nueve a dos mil nueve, es un periodo de diez años, es una primera evaluación que se hace a este documento, ¿no? O sea, después de los diez años se hace una, una, una especie de evaluación o una evaluación donde, pues, el, 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 digamos, la respuesta dice, bueno, hay grandes contradicciones, hay grandes avances, ¿no? Son, este, regiones productoras, por ejemplo, de alimentos pero regiones también con niveles de hambre y desnutrición, este, lacerantes, ¿no? Y ahí el, dentro del, de, de los diagnósticos o dentro del diagnóstico que plantea este balance diez años después habla de una escasez de recursos humanos calificados, ¿no? Este, entonces dice, bueno, esta, esta escasez o esta limitada, digamos, este, formación de, de recursos humanos, lo que ha generado, dice, o lo que hace es que ha limitado la capacidad de hacer frente a los problemas de la ciencia, a los problemas de la tecnología, a, 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 a los problemas incluso sociales, económicos, etcétera. Entonces dice que hay, en este, en este evaluación dice, bueno, sí, América Latina y el Caribe han avanzado, pero, ¿no? O sea, pero, dice, no hay recursos humanos calificados, no se hace, hay, hay una debilidad importante en, este, las capacidades locales del desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, y eso, ¿no? Lo que genera es que no se puedan resolver, este, los problemas o las necesidades que tiene, este, las necesidades de América Latina. Otro de los aspectos que me parece muy interesante y que creo que ustedes, pues, lo han ido mencionando también a lo largo de, este, una de las inquietudes, habla de lo que es la fuga de cerebros, ¿no? O sea, muchos, dice, estamos hablando de, 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 de un importante fuga de cerebros hacia el mundo desarrollado, ¿no? Este, también hace mención que en estos, en esos diez años, estamos hablando, estamos hablando de la historia, en esos diez años, este, nosotros habíamos mencionado, a pesar de que hay algunos todavía incrédulos, pero sí, ha habido cambios institucionales en el, en el ámbito de la ciencia y tecnología en la región. Se han implementado programas nacionales, ¿no? De mediano plazo, se han formulado marcos legales, ¿no? Ustedes pueden hacer una revisión, no, digamos, no es el curso, pero sería muy interesante que ustedes, por ejemplo, hagan una especie de revisión de cómo, por ejemplo, todo lo que sería a partir del, del, del dos mil al dos mil veintidós, ¿no? ¿Cuáles serían esos marcos legales, regulatorios, que se han implementado, por ejemplo, en Bolivia, o en algunos países, o en algo, en Bolivia, de manera particular, los marcos regulatorios de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación. Y también, este, pues, una gran variedad, la creación, se han creado instrumentos de promoción de actividades de investigación, desarrollo, innovación y recursos humanos. humanos. Y se parece, parece una contradicción, ¿no? Por un lado, es, nos dicen, bueno, no ha habido esto, pero por otro lado, están haciendo como un diagnóstico, digamos, positivo en este, en este, en este, en este aspecto, ¿no? Entonces, habría que ver esto, esta afirmación que se hace, y vamos a entrar para que ustedes pongan una página donde ustedes van a encontrar toda la información en relación a la, este, a la ciencia y la tecnología en Iberoamérica, donde, este, por ejemplo, se habla de, eh, la inversión nacional en, en el ámbito de la investigación, ¿no? Este, me parece que habría que hacer un estudio, el documento del 2009 dice que hay un incremento, que hay un incremento, este, en comparación con otras décadas, ¿no? Este, y bueno, dice también que ha habido progresos moderados, ¿no? En esta evaluación que hace, este, la Unesco dice, bueno, ha habido mejoras en cuanto a la inversión de, 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 la inversión de, eh, destinada a la ciencia y tecnología, este, y bueno, ahí ya hablan de lo que yo les estaba mencionando de otro documento que tiene la Unesco y que sería muy bueno que ustedes lo revisen, que tiene que ver con una sociedad basada en el conocimiento y esta sociedad basada en conocimiento articulada a la ciencia y la tecnología, ¿no? Eh, sin, sin embargo, digamos, en este, en este escenario que se plantea después de diez años, todavía, ¿no? Todavía, este, señalan que es, es necesario aumentar de forma significativa, no sé si hay un, este, hay alguna, siento, ah, escucho demasiado ruido, entonces, si pudieran cerrar alguno de los micrófonos que los deben tener abiertos, entonces, este, eh, y dice que, eh, se tiene que aumentar la capacidad de ciencia, tecnología e innovación en América Latina, hay disparidades, ¿no? Hay disparidades en, en la región, ¿no? Al interior de la propia región y hay grandes diferencias, por ejemplo, con otras regiones más avanzadas, ¿no? Inclusive vamos a ver en un ratito cuando revisemos la inversión en ciencia y tecnología, pues vamos a ver que tres países, México, Argentina y Brasil son los que concentran el mayor, casi el ochenta por ciento de la inversión en ciencia y tecnología la desarrollan estos tres países, ¿no? Entonces, este, hay, siguen, entonces, si nosotros tuviéramos que hacer una, una nueva evaluación, podríamos decir que no se han reducido estas disparidades al interior de América Latina y, este, y a pesar, digamos, a pesar, pues que se ha puesto en práctica, digamos, estrategias en, estrategias que conlleven, ¿no? Este, a, al desarrollo basado en las capacidades de generar y utilizar el conocimiento, potenciar la contribución que hace la ciencia y tecnología, sobre todo, ellos se enfocan mucho a la parte del ámbito de la competitividad, ¿no? Y como si la competitividad en automático nos permitiría mejorar la calidad de vida e incluso conservar el medio ambiente, ¿no? Entonces, este, reducir la exclusión social y promover la cooperación regional. Este último año de la pandemia, el año pasado, pues se han hecho avances muy importantes, yo creo, en el marco de organismos de cooperación regional, este, para, digamos, avanzar un poco en esta, en esta parte de promover el desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Entonces, este, ellos plantean que se deben generar algunos instrumentos de, este, colaboración o de cooperación, este, regional, ¿no? Y algo que me parece muy, muy interesante, este, es que la, la, las políticas de ciencia y tecnología tienen que ser asumidas como con una política de Estado. Eso me parece muy interesante y creo que es algo que todavía no se ha logrado en la mayoría de los países, que tiene que, ¿por qué? Porque una política de Estado hace que cualquier política trascienda, trascienda más allá, digamos, de, del gobierno en turno, llamaré, o de cualquier otra coyuntura de tipo político económico, ¿no? Y obviamente, pues esto hace que esta política se puede incorporar en las estrategias de ciencia y desarrollo, ¿no? Este, y obviamente, pues ahí tal vez podríamos decir, bueno, ah, pues sí, ahora sí, pues como política de Estado podrá, este, enfocarse o orientarse a las necesidades, este, que tienen las poblaciones, ¿no? Bueno, aquí otro aspecto que me, 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 me parece también interesante y que fíjense, estamos hablando del 2009, estamos hablando del 2009, y, 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 y creo, me parecería interesante, por ejemplo, profundizar en una evaluación de esta naturaleza, ¿no? Dice, cambiar, este, modelos y patrones de producción y consumo, ¿no? Ah, dice, bueno, pero ¿para qué vamos a cambiar esos patrones, este, de producción y consumo? Ah, bueno, pues porque dice, no son compatibles con el desarrollo sustentable, pero además de que no son compatibles con el modelo de desarrollo sustentable, ¿sí? Son modelos excluyentes, ¿no? Son modelos desiguales, ¿sí? Este, y que, bueno, indiscutiblemente, pues van a incidir de manera negativa en, este, en el deterioro ambiental, en el cambio climático, entonces, sí, ellos están hablando de instrumentos de cooperación regional, y se dice, hay que hacer programas de cooperación regional, instrumentos de cooperación regional, y estos son como las recomendaciones que se hacen, ¿no? Las recomendaciones es, primero, tiene que plantearse la ciencia y la tecnología como una política de Estado. Segundo, tiene que elaborarse programas estratégicos regionales, o un programa estratégico regional, ¿no? Que comparta la ciencia, que comparta la tecnología, que comparte la innovación, este, y que en ese programa, en ese programa, este, puedan incorporarse, ¿no? Puedan incorporarse distintas, este, iniciativas nacionales, subregionales, este, bilaterales, multilaterales, entonces, ese es uno, digamos, de las nuevas, si quieren ustedes, con base a la evaluación que se hace, el, del documento de Budapest, estas son nuevas recomendaciones, y volvemos a, a esta parte, ¿no? O sea, esta parte, y esta es la parte institucional, la parte que yo les di a leer a ustedes, es la parte crítica, esta es la parte que emana de los organismos internacionales. Entonces, dice, bueno, también esto, este programa estratégico regional, lo que hace es que se promuevan coordinaciones multilaterales, se, este, y además, este, también, esto involucra el compartir, este, responsabilidades en las actividades científicas y tecnológicas entre, eh, entre sí, digamos, y los estados, este, miembros, ¿no? Eh, de lo que se trataba era el desarrollo de estrategias, eh, eh, científicas y tecnológicas comunes, eh, complementarias, ¿no? Este, y bueno, eh, dice, ¿cuáles son esos componentes, cuáles son esos componentes que tienen que ser, digamos, considerados en este programa estratégico, ¿no? Este, y volvemos a la parte de la, del financiamiento, ¿no? Dice, ah, bueno, se tiene que, eh, generar un nuevo instrumento financiero regional, ¿no? Para esas áreas estrategias estratégicas que exigen la ciencia, la tecnología, ¿no? Este, se tiene que armonizar las políticas, digamos, esos son, ¿qué es lo que tiene que tener ese programa estratégico? Bueno, este programa estratégico tiene que incluir, ¿no? Este, instrumentos de financiación de estas áreas, ¿no? Luego tiene que generar, 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 eh, mecanismos, ¿no? O instituciones, ¿sí? O instituciones que generen mecanismos para, este, que se pueda articular y armonizar, este, las políticas regionales en el ámbito de la ciencia y tecnología. Ojo, dice el documento, aquí lo importante también es que se debe considerar, a sector privado, ¿no? Y, este, aquí también algo que tiene que ver con mucho de lo que ustedes han ido señalando a lo largo del curso, es la formación de recursos humanos. Pero no solamente, ¿no? No solamente habla de formación de investigadores, no solamente habla de recursos humanos, este, en el ámbito de la investigación, sino también recursos humanos que sean especialistas en política y gestión de la ciencia y tecnología, ¿no? Eh, y esto, ¿a qué tiene que llevar? Todos estos tres elementos que debe de contener este programa estratégico regional, tiene que llevar a la generación o al trabajo de redes, ¿no? La existencia de programas, ¿no? Eh, y sobre todo apoyar, digamos, o hacer como una especie de preferencias, eh, para los países de menor desarrollo, este, y con algunas limitaciones, ¿no? Y bueno, otro de los aspectos también que habla es sobre la evaluación, la transparencia y la remisión de cuentas. Fíjense, qué interesante sería una una tesis que analice, por ejemplo, todos estos que de alguna forma se constituyen en mandatos, ¿no? O se constituyen en lineamientos, líneas de acción generales a los cuales deben responder, este, los países, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en el ámbito de esto que llaman esta respuesta de un del programa estratégico regional, pues, nuestros nuestros países, pues, cada vez están más fragmentados, ¿no? No hay una respuesta. Tal vez ahora en el ámbito de la CELAC, con el foro, este, foro, el foro de tecnología con China, donde existen algunos programas, ¿no? Algunos programas de cooperación de los países de América Latina con, este, con China, ¿no? O sea, digamos, estoy hablando en el marco de la cooperación, este, de la coordinación, si más allá que si me caiga bien o me caiga bien, estoy hablando en el ámbito de la cooperación. Los últimos esfuerzos que se han hecho fueron el año pasado, sobre todo desde el dos mil veinte, cuando se agudiza el problema de la pandemia, y el acercamiento de 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 China a la CELAC, o que ya se venía desarrollando, y donde se han establecido algunos programas de cooperación para los países, los treinta y tres países que pertenecen a este organismo, ¿no? Estoy hablando en el marco de este programa estratégico regional que en dos mil nueve planteó la UNESCO, ¿no? Y bueno, o sea, el fortalecimiento y durante las vacunas, pues nosotros hemos visto, ¿no? El fortalecimiento de la cooperación regional e internacional, ¿no? O sea, cada uno de los países tuvo que hacer sus negociaciones de manera individual, ¿no? De las vacunas, gestionar de manera así como, ¿quién dice? Sálvese quien pueda, ¿no? Cada uno de los, no hubo un trabajo articulado, ¿sí? No hubo un trabajo articulado de respuesta, de coordinación y de cooperación, por ejemplo, en relación a la pandemia. Entonces, la UNESCO dice, bueno, esto es lo que tendrían que, esto es lo que tienen que hacer. Y al contrario, ¿no? América Latina cada vez está más, este, más fragmentado. Entonces, este, pero bueno, aquí dice, hay que fortalecer la cooperación regional, hay que fortalecer la cooperación internacional. Esto dice, con esto lo que se va a generar es la formación científica y tecnológica. Esto podría permitir, por ejemplo, que se establezcan centros de investigación comunes, ¿no? Este, y, por ejemplo, promover la difusión de la información en ciencia y tecnología, solucionar problemas de interés regional, ¿no? a través de lo que se llama como los instrumentos de cooperación sur-sur. Bueno, ese, digamos, es uno, este, uno de los mandatos que planteó la, la UNESCO, ¿no? La creación de, eh, un centro regional de cooperación científica sur-sur, este, eh, de la UNESCO, ¿no? Eso se, se planteó en el año dos mil nueve, en una evaluación, en un, digamos, de, este, en un balance, ¿no? De lo que se había logrado en América Latina hasta ese, desde la, este, la implementación de este programa MAR. Otro de los aspectos también que se señala, primero, la cooperación regional, la importancia de la cooperación regional. En un segundo, segundo nivel, digamos, eh, hablan de las políticas públicas de los países, tienen que desarrollar, eh, políticas públicas que amplíen el número de empresas innovadoras, eh, estimulen, este, la realización interna de investigación y desarrollo. Tiene que haber, este, alianzas, ¿no? Si estamos partiendo del marco de la cooperación regional, entonces, esto, al establecer políticas públicas, lo que hace es que los, los países, pues, puedan establecer alianzas, establecer colaboraciones, y, eh, entre los distintos, a través de lo que se planteó en el principio, a, este, de estas redes, ¿no? De, de investigación. Y, este, eh, esto, lo que va a hacer es que haya una absorción de personal calificación de personal calificada y se aumenta la eficiencia productiva y se incida, digamos, en la inserción internacional de los segmentos de mayor contenido tecnológico, ¿no? Entonces, este, acá, eh, se habla mucho, nuevamente, del papel de las instituciones de educación universitaria, ¿no? De los, de las instituciones de educación superior, como, digamos, responsables, eh, de la formación de recursos humanos. ¿Por qué? Porque a través de estos recursos humanos, pues, se puede implementar los sistemas nacionales de innovación, ¿no? Entonces, debe haber una mayor diversificación, dice, de la enseñanza superior. Eh, por un lado, dice, bueno, por un lado, tienen que estar las universidades, pero también, sí, también, tienen que estar los institutos de orientación tecnológica, ¿no? Eh, y, bueno, eso también habría que analizar, ¿no? La formación de perfiles profesionales que tengan la capacidad de gestionar proyectos, este, o empresas de base tecnológica, ¿no? Eh, y, bueno, acá, otro de los aspectos que, que llaman mucho la atención y que tienen que ver con esta, esta onda, ¿no? De la, de la evaluación. Ahora todo el mundo evalúa, ¿sale? Y, bueno, a veces, este, y, bueno, dice, bueno, aquí, este, se plantea también el, el, el establecimiento de sistemas, ¿no? Sistemas de evaluación. Entonces, esa es una forma de incentivo, ¿no? ¿Cómo se puede incentivar a las instituciones? A través de, eh, sistemas de, eh, de evaluación, pero estos sistemas de evaluación tienen que estar, eh, digamos, eh, orientados de manera específica a aquellos recursos humanos que están dedicados a la investigación aplicada, al desarrollo experimental y a la innovación tecnológica. O sea, no basta generar investigadores, hay que gestionar el desarrollo científico, tecnológico, a través de un modelo económico de un país, a través del establecimiento de políticas en esos ámbitos, ¿no? Más allá de que nosotros estemos de acuerdo, ¿no? Con los algunos aspectos que se mencionan, tanto en la conferencia de Budapest, como en esta, en esta evaluación, esos aspectos no dejan de ser, este, importantes. Otra de las políticas que se deben implementar, dice el documento, pues son las políticas de la educación, de educación. Fíjense, estamos hablando, ¿no? No, estamos hablando de estas formas. Esta, esta evaluación que se hace diez años después, ¿sí? Esta evaluación en estos, por eso es que yo había escrito estos, estos puntos que tienen que ver básicamente con lo que estamos mencionando en la evaluación que hace, este, nuevamente la UNESCO a este programa marco general de acción que se desarrolló, que se desarrolló, que se, este, que emana de esa reunión para la implementación en este, en nuestros países, ¿no? Bueno, este, y ya lo habíamos dicho, ¿no? Se vuelve a repetir el hecho de que hay que priorizar la educación científica, tecnológica en todos los niveles, este, también generar una participación activa de toda la, 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 la sociedad. Y aquí también habla de la implementación de políticas de Estado de largo plazo en educación universal con calidad en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles, este, educativos, ¿no? Luego hace como una especie de referencia a estos programas, ¿no? A las, los programas de regionales de enseñanza superior, este, esta interconexión que en realidad existe muy poco, por lo menos, entre nuestros países debería fortalecerse muchísimo, ¿no? Normalmente las universidades les interesa, bueno, no sé si, este, les interesa mucho trabajar con Europa, ¿no? El hecho de que sea París, Francia, tiene una repercusión mucho más fuerte que si fuera otra universidad o la Universidad de Salvador, la universidad, cuando finalmente, pues, creo que sería muy interesante ese trabajo que se pueda desarrollar con las universidades de nuestras regiones, ¿no? Este, este, algo, este, que también me parece muy interesante, pero que se ha avanzado muy, muy pocos, es esto que llaman las competencias y habilidades personales, ¿no? Observación, análisis, el pensamiento crítico creo que hoy está más ausente que nunca, y la formulación de propuestas, por lo menos en las universidades, ¿no? Eso habría que trabajarlo de una forma mucho más, este, persistente, ¿no? Y, bueno, esto se genera la, a veces se confunde también ese pensamiento crítico, ¿no? Con criticón, que son cuestiones totalmente diferentes, ¿no? Bueno, este, el impulso a programas universitarios, ahí habría que ver, sería interesante, por ejemplo, escucharles qué tipo de programas se han impulsado, por ejemplo, en Bolivia, cuál ha sido las, como les decía anteriormente, ¿no? Estas políticas públicas, otro de los aspectos, y que ahora en México se está trabajando mucho, es que tiene que ver con la divulgación y la popularización de la ciencia. Tal vez no he entendido como popularización, como nosotros entendemos, sino que la ciencia y la tecnología, evidentemente, son las producciones, este, que nosotros desarrollamos en los libros, cuando escribimos un artículo, pero también tiene que ver con, por ejemplo, acercar el conocimiento científico, ¿no?, a la gente, ¿sí? Que se acerque ese conocimiento, y bueno, para eso, pues, la tecnología es fantástica, ¿no? Para eso están los videos, donde se puede hablar, por ejemplo, sobre la investigación de una manera muy sencilla, ¿no? Donde se puede acercar los problemas que existen en el mundo a la población, que muchas veces no puede, no accede a esta información por falta de hábito, o porque simple y sencillamente no, digamos, no comprende en su totalidad, pero tal vez con un lenguaje sencillo, con un lenguaje que pueda ser entendible para todos, este, la ciencia, ¿no?, pueda acercarse a toda la gente. Es decir, eso, eso lleva no solamente a difundir conocimiento, no solamente lleva a difundir avances científicos, ¿no?, sino que eso estimula el interés. Me parece que esto es un aspecto muy importante, y bueno, nosotros en México, por lo menos el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología lo está trabajando en este periodo de manera muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque eso estimula el interés de las personas, estimula el pensamiento crítico, estimula el pensamiento científico de la gente, ¿no? Y sobre todo se va reduciendo, si quieren así, llamar este analfabetismo científico y tecnológico, este, que es muy importante, ¿no? Y aquí habla lo que también me parece muy, muy interesante, lo que tiene que ver con este, el periodismo científico, ¿no? Incentivar la creación de revistas, pero no necesariamente que esté en escopos, ¿no? O sea, no necesariamente, sino revistas y periódicos que difundan la divulgación científica, pero de calidad, ¿no? Que la gente conozca, por ejemplo, las investigaciones que se desarrollan, los avances, ¿no? Yo vi algo que, por ejemplo, subieron en el grupo sobre los premios Nobel, ¿no? Pero que esto de los premios Nobel latinoamericanos no sea solamente un privilegio de los que estudian el doctorado, sino que todos, o los que somos doctores, sino que toda la población pueda conocer, ¿no? A eso se refiere la divulgación científica, que todo lo que se genere, ¿sí? Que todo lo que se genere pueda llegar y acercarse a la gente, pueda, o sea, todos podamos hablar, por ejemplo, del eclipse. ¿Y qué es un eclipse? ¿Y qué pasó en el eclipse hace dos, tres noches, no? ¿Y por qué se da? ¿Cuáles son? Entonces, información que un profesional, un científico puede sistematizar de una manera muy sencilla, ¿no? De una manera muy sencilla. Por eso es que, por ejemplo, sus temas de investigación deben estar relacionados a todas las necesidades que tienen nuestros países. O sea, una, yo recuerdo que cuando nos decían, es cierto, el tema tiene que apasionarte como investigador, pero también tiene que ser un tema que sea pertinente y un tema que pueda acercarse a una realidad. Porque si yo hago un tema que la gente no lo entiende, no estoy aportando mucho. O sea, no estoy aportando, no estoy dando un salto cualitativo de acercamiento de la ciencia y de responder a algunas situaciones complejas, ¿no? Después yo les decía, por ejemplo, ¿cómo yo puedo hacer una evaluación? Sería muy interesante. ¿Qué es lo que ha pasado desde que se plantea esto, por ejemplo, en Bolivia, en función de las políticas públicas, en función de la institucionalización de la ciencia? Veríamos cuál ha sido realmente el avance. Bueno, y por otro lado, estas políticas de divulgación, digamos que se complementarían, que tiene que ver con el acceso y difusión de la información científica y tecnológica, ¿no? El acceso abierto a los resultados de las investigaciones científicas. Por eso, por ejemplo, cuando acá, bueno, no sé, en Bolivia como sea, pero casi cuando el CONACYD evalúa, pues, todos los documentos que nosotros escribimos tienen que ser de acceso abierto, ¿no? Es decir, que todos lo puedan leer, o sea, todos los interesados, obviamente, pero que cualquier persona pueda acceder a esa información, ¿no? Claro, aquí habla con financiación pública, ¿no? Generalmente las revistas científicas, las revistas, este, no cobran para su publicación, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una, hay, no sé cómo sea, en Bolivia, pero no se aceptan revistas donde nosotros paguemos para que nos publiquen, por ejemplo. O sea, sí puede ser como parte de la difusión, pero no para evaluación. Es importante que sea de acceso abierto, que sea revisada por pares, pero que además, o sea, no te cobren, ¿no? Para poderte publicar, porque así, pues, todo el mundo publica, ¿no? Entonces, porque tú pagas y, pues, puedes, tu artículo puede salir en el scopus, ¿no? Entonces, pero la idea, creo que, de las políticas de difusión, de información y de producción científica, tienen que ir más allá de eso, ¿no? Este, entonces, esto conlleva a fomentar estos aspectos, me parecen muy interesantes. Entonces, me parece, hay, este, micrófonos abiertos. Por favor, si los pueden cerrar. Y bueno, y ahora ya no habla de, no habla tampoco de conocimientos, ya ahora está muy fuerte esta parte de los conocimientos ancestrales. Aquí se habla, sobre todo, de los conocimientos tradicionales de las culturas originarias de América Latina, que se deben incorporar, por ejemplo, en proyectos interdisciplinarios, diversidad real, que tenga que ver con la diversidad biológica, gestión de los recursos naturales, este, comprensión de los riesgos ambientales, mitigación de sus efectos, salud, alimentación, etcétera. Y bueno, aquí también habla de, se habla sobre la reducción de riesgos, ¿no? De los desastres naturales. Entonces, aquí hay un punto, un aspecto donde se pone, digamos, este, énfasis, es la evaluación de los riesgos, ¿no? La evaluación de los riesgos, la vulnerabilidad de alcance regional para América Latina, mecanismos que puedan, de alerta temprana para desastres o potenciales, este, o cambios a largo plazo. Nosotros, por ejemplo, ustedes saben que México, pues, es un país que tiene riesgo de sismos, ¿no? Estamos en medio de los dos océanos y tenemos volcanes, es una capacidad sísmica muy fuerte. Entonces, este, se hacen, por ejemplo, protocolos, ¿no? Donde suena, tenemos alarmas de, de antisísmicas, ¿no? Pero bueno, eso ha sido también resultado de todas estas políticas de riesgos de desastres naturales, ¿no? Este, preparación, y tiene también que ver con la preparación, qué es lo que tienes que hacer en un momento de desastre, ¿no? Este, también tiene que ver con la adaptación, la mitigación de los efectos, ¿no? De estos. Y acá también habla que la, la importante de la inversión es del, del gobierno. Pero el, el documento incorpora siempre al sector privado, eh, y este sector privado que esté incorporado a la ciencia, a la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y, bueno, todo lo que tiene que ver con la contaminación, entonces, dice, bueno, hay que establecer también políticas de reducción de riesgos de desastre. Entonces, obviamente, esas políticas de riesgos de desastre tendrán que ver las particularidades de cada uno de los países, ¿no? Este, los periodos de huracanes, etcétera, etcétera, que si son sísmicos, es la cercanía a los volcanes, etcétera. Y algo, otra cosa que me parece también, este, muy interesante que ya se había mencionado, ¿no? Que ya se había mencionado, estamos viendo, este, que ya se había mencionado y tiene que ver con, eh, la cuestión ética, ¿no? La, la parte ética, ¿no? Entonces, dice, tiene que establecerse, diseñarse políticas de ética, de ciencia, tecnología y sociedad. Entonces, eh. ¿Por qué? Porque este, digamos, esta, esta, eh, esta incorporación, digamos, o esta, esta incorporación de las cuestiones éticas relativas al uso del saber científico y de sus aplicaciones son muy importantes, ¿no? Entonces, hay que establecer, dice, comités de ética, claro, obviamente también estos comités de ética en función del campo de competencia, ¿no? Y, y bueno, también, o nuevamente incorpora al sector privado, ¿no? A que es que incorpore la dimensión ética, ¿no? Entonces, este, este es como la evaluación o el balance, llamémosle, de la implementación después de diez años de, este, de la conferencia de Budapest, ¿no? De esta, de esta, de estos dos documentos que se generaron en la declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico y el programa en pro de la ciencia Marco General de Acción. Entonces, después de diez años se hace un nuevo documento donde se evalúa y se vuelven a dar lineamientos y orientaciones a cada uno de los países. Bueno, voy a permitir, este, unos diez minutos para que puedan opinar y entraríamos a la segunda parte de nuestro texto, ¿ok? Les voy a pedir un minuto, voy a ir por agua, por favor. Y en lo que levantan tres, cuatro personas, la mano. ¿Qué? Gracias. 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 Sí. Los escucho. Bueno. no, no hay nadie que quiera participar a ver Cecilia, adelante gracias doctora estaba pensando en lo que decía de la divulgación científica y cuando quizás muchos de nosotros éramos chicos y la revista sigue la revista muy interesante era muy popular bueno, por el medio donde yo estaba y textos y demás pero lo que veo ahora es que es un poco difícil llegar a la población en general a través de los medios lo que usted mencionaba doctora, de YouTube o algunos canales de video o incluso gráfica en redes sociales puede ser un poco más efectivo para despertar esta curiosidad que creo que es necesaria para tener en algún momento recursos que se interesen o sea, personas que se interesen en calificarse que en algún momento puedan hacer investigación quizás gente que no ha tenido exposición por la vida que ha tenido muy bien Cecilia gracias adelante muy buenas noches doctora y estimados compañeros yo también quisiera referirme con respecto justamente a la divulgación científica y cuáles son las medidas efectivas que hace un gobierno pude ver un caso especial justamente en Corea del Sur que bueno en las dudas también se mencionan ¿no es cierto? colegas que justamente Corea hace digamos énfasis en la en premiar inclusive ¿no? en colocar en titulares a sus mejores estudiantes especialmente si son de ciencias o sea no hacen digamos una apología de la política no hacen una apología de la filosofía e inclusive se han colocado en los billetes justamente de ese país figuras de estudiantes y no necesariamente héroes indígenas o cosas por el estilo que se suele hacer acá por ejemplo en nuestro país entonces yo veo por ejemplo que hay digamos ese apoyo estatal debería existir ese apoyo para que se pueda hacer mayor divulgación porque yo lo que siempre he criticado también doctora es de que por ejemplo entre los médicos no voy a meterme digamos en otros campos pero sí critico mucho que por ejemplo si realmente hubiera divulgación científica o interés por saber otras ciencias los médicos por ejemplo no habrían sido timados con el dióxido de cloro y obviamente los colegas de medicina tal vez no conocen los fundamentos de la física de la química y uno cuando revista la literatura se da cuenta de que cuando nos quieren promocionar o dar gato por liebre como esta sustancia que no era un fármaco llega inclusive a engañar a los médicos solamente quería aportar eso doctora gracias solamente una aclaración divulgación científica no es poner la foto de los estudiantes de los mejores estudiantes en un periódico en la tele eso no tiene que ver con la divulgación científica entonces hay que comprender lo que digamos lo que implica hacer divulgación científica ¿no? tal vez el poner una figura indígena o una figura de algún héroe es mucho más divulgación científica porque eso te permite conocer algunas realidades históricas políticas económicas de donde te estás desenvolviendo ¿no? o donde vives sí doctora pero o sea tú no puedes hacer divulgación es acercar el conocimiento a los otros ¿sí? que todos podamos conocer lo que la historia la filosofía la química ¿sí? eso en eso tiene que ser participación ¿ok? gracias Adelante Ramiro Ramiro bueno creo que no se escucha el micrófono de Ramiro ¿uno más? ¿alguien más? bueno creo que Ramiro no logró no logró este no logró acercarse bueno creo que no hay este ¿se acuerdan que había puesto una una gráfica Ramiro ¿quieres hablar? ya no quieren decir nada hoy es la última clase doctora perdón buenas noches disculpen no veo tu mano sí sí no he podido levantar es que estoy un poco teniendo problemas estoy en la computadora y estoy con el celular Fabiana adelante Fabiana te escuchamos sí bueno más que todo es en el contexto bueno hablarles de Bolivia temas de publicación tenemos una revista de botánica ecológica que sale de manera trimestral entonces hay un comité científico que califica lo que se va a publicar y bueno también tiene un enfoque más que todo para profesores técnicos superiores de las universidades y a todo público en general que más o menos muestra como un instrumento también para la educación bueno esto es con un auspicio más que todo de una fundación entonces la fundación es la que en sí cubre todos estos gastos pero sin embargo también tenemos revistas que salen tal vez al año pero no tienen no son muy valoradas en el sentido de que son más específicas para investigadores que están haciendo tal vez investigación más específica refiriéndonos a lo que es el tema de la botánica la fauna entonces en esa parte sí Bolivia estamos un poco más tal vez yo diría no con mucho aporte entonces para hacer ciencia especialmente investigación uno tiene que tener esos recursos tal vez propios gracias 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 estoy buscando alguna revista que tal vez este alguna revista de divulgación científica déjenme buscar acá una revista para que tengamos una idea de una revista de y claro obviamente tienen que ser revistas pues de acceso abierto déjenme ver a ver si ustedes casi la mayoría son de a ver si puedo encontrar hay una revista ustedes pueden consultar son revistas de Conacyt este hay una revista estoy buscando si hay revistas en el ámbito médico en el ámbito de administración déjenme revisar a ver por ejemplo en el ámbito de ciencias sociales hay una revista que se llama este avance y perspectiva no es una revista de divulgación científica entonces este y voy a buscar alguna revista que sea en el ámbito de las ciencias sociales ay me parece que estás peleado con tu país bueno vamos a buscar ciencias interdisciplinarias vamos a ver qué revistas hay bueno voy a pasar alguna lista de por lo pronto esta revista de es una revista de divulgación científica del sin bestad se llama avance y perspectiva no para que vea más o menos cuáles hay otra que se llama bitácora arquitectura bitácora arquitectura para los arquitectos hay otra que se llama contactos esa es una revista de educación en ciencias de la ingeniería este en fin hay otra que se llama la colmena que es un un texto de difusión cultural no se llama la colmena entonces para que más o menos digamos se acerquen a esto hay otra que se llama otra revista que se llama temas de ciencia y tecnología que lo hace la universidad autónoma de la mixteca no entonces bueno ok entonces esas son revistas de divulgación científica específicamente son revistas de divulgación científica ok bueno vamos a pasar entonces a la segunda parte de nuestra exposición y ahí si cerramos esta parte de Budapest con una evaluación y que ahora pues ustedes pueden pueden con me parece que mandaron otro documento también este más actual en relación entonces creo que tienen varios elementos para para ir analizando ¿no? de manera progresiva cómo se van modificando o no este cómo se van modificando o no la este las políticas de ciencia los lineamientos las miradas y lean ese documento si pueden de la sociedad del conocimiento y otro que que envié al 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 doctor me imagino que también se los ha pasado que tiene que ver con lo que plantea el Banco Interamericano algo más oficial ¿no? en relación al impacto del COVID entonces creo que con esos documentos ustedes pueden tener una mirada más amplia en relación a la ciencia al desarrollo a la historia a esta evolución ¿no? a esta evolución que este desenvolvimiento que va teniendo este pues todo lo que tiene que ver con la ciencia y el desarrollo bueno vamos a hablar un poquito ahora de las de las revoluciones tecnológicas ¿no? y estos aunque ustedes no lo crean estas revoluciones tecnológicas están estrechamente relacionadas ¿no? con este los paradigmas este tecno este tecno económicos ¿no? o sea estos este que se llama y estas interacciones hay un autor también que es muy muy bueno en relación a la innovación y la importancia de la innovación que es Schumpeter si ustedes pueden también leerlo voy a ver tengo creo el libro de él pero no sé si lo tengo creo que está en portugués se los puedo compartir para que lo lea este una primera aproximación nosotros o sea podríamos entender qué es lo que se dice cuando hablamos de revolución tecnológica ¿no? hemos visto finalmente cómo se dan estos cambios estas transformaciones y es eso es justamente una revolución tecnológica se define como un conjunto interrelacionado de saltos radicales dice Carlota Pérez ¿no? que conforman una gran constelación de tecnologías interdependientes una especie de clúster ¿no? o clúster o un sistema de sistemas ¿no? por ejemplo la revolución tecnológica de la información ¿no? nos mostró o nos manejó un sistema tecnológico alrededor de los microprocesadores de los semiconductores integrados este los proveedores especializados el uso de calculadoras y juegos este incluso instrumentos digitalización de los controles si me olvido algo me dicen y e incluso ¿no? instrumentos de uso militar ¿sí? este sistema este sistema pues también fue seguido de este fue seguido de una serie de innovaciones sucesivas ¿sí? estas innovaciones sucesivas tienen que ver con los las mini computadoras las computadoras personales ustedes conocen eso muchísimo mejor que yo este los equipos de telecomunicación los programas de software este el internet también ¿no? y cada uno de estos cada uno de estos abrió un nuevo sistema con su con con su respectiva trayectoria ¿no? eh y obviamente a medida que estos sistemas van apareciendo también este se van este interconectando y continúan este expandiéndose conjuntos ¿no? es posible de acuerdo como nosotros estamos están viendo en en la diapositiva ¿sí? se están viendo en la en esta diapositiva ¿sí la ven ¿verdad? ¿sí ven? sí doctora perfecto es posible están hablando luego me platican de los luego me me platican de los billetes que están ahí en que están ahí en el en el chat discutiendo bueno podemos este podemos identificar y podemos identificar de acuerdo a como ustedes están observando este esa grafiquita cinco este cinco etapas ¿no? más bien son si son cinco uno dos tres cuatro cinco ¿no? cinco digamos etapas o cinco momentos de estos sistemas de sistemas ¿no? desde la revolución industrial en Inglaterra ¿no? desde la revolución industrial en Inglaterra ¿no? y este cada uno de estos ¿no? de estos sistemas de sistemas puede verse como la inauguración de un importante salto tecnológico ¿no? y este salto tecnológico pues obviamente apertura un universo de oportunidades a sobre todo a las innovaciones rentables ¿no? entonces este eh y además ¿no? además de mostrar eso lo que nosotros vemos cuál es el país núcleo ¿no? cuál es ese país donde la revolución originalmente cobró forma y a partir de ahí se difundió por todo el mundo ¿no? algunas veces puede ser que se concentre en en alguna en alguna región ¿no? o este pero la idea es que esto se pudiese expandir ¿no? este lo que podemos señalar que distingue a una revolución tecnológica ¿sí? es digamos hay algunos rasgos importantes que van a distinguir a esta revolución tecnológica por un lado hay una interconexión hay una interdependencia este de esos sistemas que participan en cuanto a la tecnología y a sus mercados y tienen una capacidad para transformar profundamente de manera importante la economía de los países y obviamente este la sociedad ¿no? evidentemente las sociedades también ahí de acuerdo a nuestra gráfica nosotros estamos viendo ¿sí? cuáles son justamente estos países donde detona ¿no? cada uno de estos de estos hechos o sucesos históricos donde este bueno se van a convertir de alguna forma se convierten en los motores de crecimiento por un largo tiempo ¿no? y el paradigma tecnoeconómico que resulta de ese momento pues obviamente sirve va a servir como de guía de lineamientos para la reorganización ustedes si ustedes por ejemplo este si nosotros analizamos de manera concreta en cada uno de nuestros países pues nos vamos a dar cuenta que hay una reorganización y una elevación generalizada de productividad en todas las industrias que están este desarrollándose ¿no? entonces acá nosotros por ejemplo en esa tablita estamos viendo estas cinco revoluciones y ese país núcleo ¿no? entonces digamos este big bang que inicia la revolución esta revolución ¿no? está la revolución industrial en Inglaterra la era del vapor y los ferrocarriles que también surge en Inglaterra pero que se difunde hacia Europa y Estados Unidos y esto también nos está mostrando la parte de la hegemonía del conocimiento ¿no? la hegemonía del desarrollo científico y tecnológico que es básicamente esto ¿no? que nosotros estamos viendo tal vez este está un poco este considera digamos el desde el algodón 1825 ¿sí? pero digamos estamos ubicando en este en esta en esta tablita de acuerdo con con Pérez ¿no? luego está la era del acero la electricidad la ingeniería pesada ¿sí? y acá Estados Unidos y Alemania se ponen a la cabeza ¿no? o sea se sobrepasa lo que hasta ese momento Inglaterra había hegemonizado luego está este la era del petróleo ¿no? está la era del petróleo el automóvil la producción en masa donde el país núcleo es Estados Unidos pero ahora Estados Unidos como rival o rivalidad rivalizando con Alemania ¿sale? esta es la disputa hegemónica de la ciencia y de la tecnología de los países centrales ¿no? ¿por qué? porque finalmente a través de esa disputa se va a definir el liderazgo global el liderazgo del mundo ¿no? que hoy indiscutiblemente pues ha sido ya Estados Unidos rebasado por China ¿no? y bueno a partir de Estados Unidos ¿no? este esta esta era del petróleo del automóvil y de la producción en masa con Henry Ford ¿no? este que son el establecimiento de formas de producción en masa ¿sí? se está liderado por Estados Unidos y este a partir de ahí se difunde hacia Europa ¿sí? y la era de la informática y las telecomunicaciones con el liderazgo indiscutible pues de Estados Unidos ¿no? como el eje núcleo hegemónico de este digamos de esta revolución tecnológica ¿no? y a partir de Estados Unidos pues digamos se difunde hacia Europa y Asia ¿no? todo lo que tiene que ver con el microprocesador etcétera etcétera y este más o menos están o están aquí como referente los años ¿no? entonces estas revoluciones estos cambios este sucesivos que se dan en relación digamos la transformación ¿no? una revolución este tecnológica muchas veces se mira como un proceso de transformación del potencial de creación de la riqueza de la economía y esto obviamente pues abre una especie de abanico de oportunidades interrelacionadas ¿no? y proporcionan pues otro conjunto de tecnologías proporcionan este infraestructura proporcionan principios organizativos ¿no? y obviamente ¿cuál es la finalidad? ¿cuál es la finalidad? pues incrementar o enfatizar digamos en la efectividad en la eficiencia de todas las este industrias y de todas las actividades que se desarrollan ¿no? y esto obviamente este eso es lo que muchos autores incluso esta Pérez señala que se trata de una oleada de desarrollo ¿no? este proceso de difusión de las revoluciones tecnológicas sucesivas y que están acompañados por ejemplo este bueno ¿dónde me había quedado? este este proceso de de difusión este estoy viendo lo que lo que están hablando en el chat este proceso de difusión de las revoluciones este tecnológicas pero además ¿no? no solamente se trata de un proceso de difusión sino también se trata de un proceso de asimilación por parte de la economía por parte de la sociedad o sea si ustedes por ejemplo leen lo que es el fordismo se van a dar cuenta cómo transformó el proceso productivo que más tarde ¿sí? o sea inclusive este hay otra está el toyotismo ¿no? a eso se refiere cuando cuando estamos hablando de este el impacto que genera en términos de organización o de principios organizativos ¿no? ¿por qué? porque de lo que se trata ¿no? es de incrementar o elevar inclusive aumentar la productividad y expandir ¿no? y con ello pues este es lo que muchos autores han denominado como las oleadas de desarrollo ¿no? este la interconexión de estas tecnologías de de una revolución digamos se pueden producir en distintos niveles ¿no? un primer nivel podríamos señalar bueno no así como uno dos tres no lo vamos a hablar este como espacios que pueden ser relacionados o independientes tienen que ver con el hecho de que se relacionan con las mismas áreas de conocimiento en ciencia y tecnología y pueden usar principios de ingeniería similares otro aspecto tiene que ver con las habilidades semejantes para el diseño y para la operación inclusive ¿no? inclusive este se puede decir que pueden generarse pueden generarse nuevas ¿no? otro tiene que ver con el 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 desarrollo o el generar este redes comunes de proveedores de insumos de servicio y canales de este distribución interdependiente el dinamismo el dinamismo de de estas digamos de esta estructura o esta interconexión de las tecnologías de una revolución tiene que ver con el impulso de vínculos ¿no? que sean este digamos que se estrechen de manera importante con frecuencias las unas el mercado principal de las otras ¿no? este por ejemplo por decir algo mientras más crecimiento e innovación hay en las computadoras mayor crecimiento e innovación habrá en los semiconductores y viceversa a eso se refiere cuando hablamos de el impulso mutuo mediante vínculos muy fuertes ¿no? ahora otro de los aspectos también y si nosotros todo esto que estamos hablando que estamos señalando y lo vamos relacionando con la realidad ¿sí? con la realidad en la que vivimos creo que nos vamos a dar cuenta también que se generan patrones de consumo se generan patrones de consumo se generan patrones de uso ¿sí? de tal forma que puede ser que el aprendizaje dentro de este sistema va a permitir ¿no? el aprendizaje digamos del sistema siguiente ¿sabe? o sea una vez que por ejemplo la electricidad llega a las tazas para la iluminación y la refrigeración ¿no? lo que se logró o lo que se permitió es la adopción de radios y las aspiradoras ¿no? entonces una revolución tecnológica introduce nuevos sectores en las tablas de insumo producto ¿no? y esos son los que se van a convertir en los más dinámicos cada revolución da lugar al surgimiento de industrias nuevas ¿no? y estas industrias nuevas pues obviamente están asociadas a un número importante de nuevas tecnologías de producción nuevos productos interrelacionados y esto ¿no? o sea esto obviamente cambia ¿no? las condiciones pueden cambiar las condiciones de las redes de transporte para distintos para distintos niveles ¿no? ¿cuáles serían en ese caso en este siguiendo con esta dinámica siguiendo con esta dinámica vamos a cambiar de diapositiva ¿no? bueno esto es un poquito lo que habíamos dicho ¿no? de la misma manera como las innovaciones individuales se conectan entre sí formando sistemas tecnológicos estos sistemas a su vez se interconectan en las revoluciones tecnológicas y aquí ya lo habíamos señalado la revolución tecnológica puede definirse como un conjunto interrelacionado de saltos tecnológicos radicales que conforman una gran constelación de tecnologías interdependientes un clúster de clústeres o un sistema de sistemas los rasgos básicos de la revolución tecnológica existe una fuerte interconexión e interdependencia de los sistemas que participan en cuanto a sus tecnologías y mercados y además tienen una capacidad para transformar profundamente de manera importante el resto de la economía y de la sociedad y creo que esto nosotros lo 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 experimentamos en el día a día entonces aquí vamos a ver estas mismas revoluciones tecnológicas y sus principales industrias no también por ejemplo en el caso de la de la revolución este industrial que se desarrolla en Inglaterra hay una mecanización de la industria del algodón el hierro forcado la maquinaria y se generan infraestructuras nuevas o se redefinen las que ya existieron como ser los canales fluviales este las carreteras energía hidráulica no entonces en la segunda estamos este creo que estamos todavía estamos hablando de esto no ahorita nos vamos a ir a los paradigmas también si en esta por ejemplo en la segunda en la segunda desde 1829 lo que tiene que ver con la era del vapor no y los ferrocarriles no aquí cuáles son las nuevas tecnologías e industrias este que se nuevas o las que se redefinen tiene que ver con lo que estábamos señalando las máquinas de vapor y la maquinaria de hierro y esta movida movida con carbón este construcción de ferrocarriles producción de locomotoras y vagones energía de vapor si para industrias cuáles serían las infraestructuras que generan no los ferrocarriles uso del motor a vapor servicio postal estoy tratando de explicar todo lo que señalé anteriormente con estos ejemplos como una revolución tecnológica pues va a generar lo que señala esta lo que señala esta diapositiva la capacidad de transformar la economía una fuerte interconexión entonces así estamos en estos bueno dejamos a ir a esa que tiene que ver con esta capacidad o todo eso que se genera en función de esto ¿no? y en el caso por ejemplo de las infraestructuras por ejemplo el telégrafo los puertos los ferrocarriles que fueron sumamente importantes la tercera es desde 1875 la era del acero la electricidad la ingeniería pesada este aquí hay un digamos en cuanto al a lo que generan las nuevas tecnologías o las industrias redefinidas está el desarrollo el pleno desarrollo del motor a vapor para barcos de acero la ingeniería pesada química y civil la industria de equipos eléctricos alimentos enlatados papel cobre cables ¿no? y cuál sería esa infraestructura que se redefine o se genera la navegación en barcos de acero por ejemplo las redes transnacionales de ferrocarril puentes túneles el telégrafo mundial el teléfono este sobre todo el teléfono nacional y este las redes eléctricas sobre todo para la iluminación y este el uso industrial ¿sí? eh la cuarta como se ve en la gráfica en la diapositiva ¿no? claro obviamente pues aquí simplemente estamos viendo el Big Bang donde inicia y lo que estamos tratando de mostrar es todo lo que se genera para luego ver los paradigmas tecnoeconómicos ¿no? entonces aquí por ejemplo en la cuarta ¿no? que sería el petróleo el automóvil la producción en masa aquí ya se con todo lo que fue el fordismo hay una producción en masa de automóviles petróleo este sus derivados también la petroquímica los motores de combustión y combustión interna para automóviles transportes de carga tras tractores aviones y y la infraestructura bueno pues empieza a generarse redes de caminos autopistas puertos aeropuertos también este oleoductos redes de oleoductos telecomunicación analógica mundial para teléfono este creo que eso es todo la quinta tiene que ver con la era de la informática de las telecomunicaciones que tiene que ver con la microelectrónica las computadoras el software en telecomunicaciones los instrumentos de control desarrollo por computadoras de biotecnología y en cuanto por ejemplo a estas infraestructuras ¿no? sus principales estamos haciendo la análisis ahora de estas revoluciones tecnológicas sus principales industrias y lo que sería la infraestructura ¿no? un ejemplo de lo que veníamos señalando ¿no? la comunicación digital mundial aquí me parece que está la fibra óptica también el satélite el internet el correo todo lo que tendría que ver creo con los servicios electrónicos este transporte físico digamos por tierra por mar por aire etcétera ¿no? entonces todo lo que finalmente estamos señalando ¿no? de todo aquello que se este o sea las principales industrias e infraestructuras de cada uno de estas cinco revoluciones tecnológicas que se producen desde la revolución industrial a finales del siglo XVIII ¿no? o sea cada uno de estas de estas revoluciones han jugado un rol importante de impulso al cambio ¿no? las industrias núcleo de cada revolución este que tiene que ver digamos que nosotros todo esto que hemos señalado todas estas digamos estas principales industrias este en el ámbito de estas revoluciones las podríamos agrupar por ejemplo en las ramas automotrices y lo que tiene que ver con las este las infraestructuras ¿no? ¿no? y aquí también creo que este podríamos agrupar todo lo que tiene que ver con estas ramas que difunden ¿no? los programas de software los teléfonos móviles este los vapores los ferrocarriles etcétera etcétera ¿no? o sea estas digamos estas tres ramas ¿no? que este que este tienen que ver con esta parte de las revoluciones tecnológicas o lo que producen ¿no? las revoluciones tecnológicas bueno y luego estaría este último que tiene que ver con el surgimiento de un paradigma tecnoeconómico ¿no? cualquiera que sea la importancia y el dinamismo por ejemplo del conjunto de tecnologías nuevas este algo que es muy importante que debemos considerar se llama revolución ¿no? cuando cuando transforma ¿sí? o cuando trae transformaciones en toda la economía ¿sí? pues de ahí el concepto de paradigma tecnoeconómico ¿sí? ¿por qué? porque este paradigma tecnoeconómico se va articulando mediante el uso de las nuevas tecnologías en la medida que se va difundiendo y eso eso es lo que va a multiplicar su impacto en toda la economía ¿sí? y como lo señalamos hace un momento pues va a modificar la manera como se organizan las estructuras socio-institucionales ¿no? o sea esos son los por eso yo les decía cuando les decía la ciencia la tecnología no es algo que está alejado ni aparte ¿no? veamos estamos viendo justamente esta interrelación en todos en todos este en todos los niveles ¿no? y por ejemplo podríamos señalar ¿no? podríamos señalar déjenme moverla me parece este ¿no? aquí está ¿sale? esto que tiene que ver con déjenme encender la luz que apenas aquí es la la luz que apenas está ocurriendo y ya no leo que tiene que ver con este los principios para la un poco para la innovación ¿no? todo lo que o sea ¿qué es lo que genera nuevos modelos organizativos? hay una percepción por ejemplo de espacios de oportunidad ¿no? este y bueno lo que estamos viendo es ahora sí también que tiene que ver con estas la revolución tecnológica las grandes habíamos señalado que muchos autores dicen que generan oleadas de desarrollo ¿no? y sus paradigmas tecnoeconómicos entonces por ejemplo nosotros vemos en el ya para terminar vamos a terminar ya este estamos estamos viendo ¿no? cuáles son esos paradigmas tecnoeconómicos en función de este las revoluciones este tecnológicas ¿no? y que bueno obviamente pues dan dan pie también este a estos principios de innovación más destacados que han que han caracterizado que caracterizan cada uno de estos paradigmas tecnoeconómicos ¿no? entonces ¿qué es un paradigma tecnoeconómico? es el resultado de un proceso de aprendizaje colectivo ¿no? articulado en un modelo llamémosle así de dinámico de prácticas óptimas económicas tecnológicas organizativas para el periodo durante el cual una revolución tecnológica es adoptada y asimilada por el sistema económico social entonces ahí estamos viendo esos paradigmas este tecnoeconómicos ¿no? en la primera revolución la producción en fábricas mecanización este productividad que tiene que ver con la mayor producción en menor tiempo ¿no? la fluidez de los movimientos y las redes locales en la segunda ya empiezan las ciudades industriales los mercados nacionales los centros de poder con redes nacionales las partes estandarizadas la energía ¿no? y digamos este en la tercera estamos hablando si no y rápidamente para que ustedes lo que quiero mostrarles es justamente esto que tiene que ver con todo lo que genera en términos económicos sociales ¿no? la era del acero las estructuras las estructuras gigantescas las economías escala ¿no? que es muy importante distribución de energía para la industria la ciencia como fuerza productiva estandarización universal universal este todo lo que tiene que ver incluso con las normas ¿no? que ya empiezan a desarrollarse tal vez en áreas que no tienen que ver como nosotros las conocemos actualmente ¿no? pero en sectores muy estratégicos de los países contabilidad de costos grandes escalas para el dominio del mercado mundial sale en la cuarta que tiene que ver con este los mercados masivos economías escala estandarización de productos el uso intensivo de energía ahora con base en el petróleo ¿no? pirámides jerárquicas las metrópolis ¿no? el surgimiento de la centralización las metrópolis estos llamados polos de desarrollo poderes nacionales confrontaciones mundiales y la quinta pues es el uso intensivo de la información con base en la microelectrónica este las estructuras en redes el conocimiento como capital valor añadido intangible ¿no? heterogeneidad diversidad segmentación de mercados la proliferación de los nichos especialización combinada con escala la globalización cooperación hacia adentro y hacia afuera los clústeres etcétera bueno creo que este yo terminaría acá y les permitiría a ustedes pues que cerremos el curso hay mucho más aquí ah bueno les había dicho que les iba a este que viéramos un poco tengo creo unas diapositivas donde podemos ver el estado déjenme ver si las tengo puedo buscar algunas creo que tengo una donde podría compartir con ustedes déjenme buscar bueno hasta ahí algo que quieran señalar nada doctora perdón la Fabiana creo que en la anterior clase doctora nos dijo que iba a compartir unos enlaces para poder realizar nuestro trabajo final información sí no les mandé unos textos no ahorita les voy a les voy a mostrar déjenme ver creo que tengo alguna información pero podemos entrar mejor así ustedes también conocen la de la red de indicadores de ciencia y tecnología y en esta red a ustedes les va a ayudar mucho en sus trabajos porque además en esta red ustedes van a encontrar información y van a encontrar informes anuales sobre el estado de la ciencia y tecnología por ejemplo hay indicadores vamos a voy a compartir la página se llama red indicadores de ciencia y tecnología ustedes pueden entrar si gustan pero voy a tratar de compartir para que este conozcamos un poquito es una página donde nosotros tenemos este información la más reciente por lo menos sale y por ejemplo acá en esta red nosotros podemos encontrar indicadores de contexto como son la población de los países la población obviamente los países iberoamericanos no está no vamos a encontrar datos de China si está el producto interno bruto no está el producto interno en dólares sale entonces aquí ustedes entran por ejemplo a la población económicamente activa y están los datos históricos este del 2010 al 2019 por país aquí el último dato es 2019 no Uruguay Iberoamérica si aquí el comportamiento de los de esta población económicamente activa cómo se comporta vemos aquí que hay un crecimiento de la población económicamente activa de los países este de América Latina y el Caribe y aquí es de los países iberoamericanos si yo quiero tener otro otro dato me voy a los indicadores de insumo entonces acá yo puedo encontrar por ejemplo los gastos el gasto la inversión en ciencia en investigación y desarrollo este me parece que es muy importante porque este nos va a mostrar como porcentaje del PIB no o sea qué porcentaje o sea no hay si ustedes se dan cuenta aquí no tenemos datos de Bolivia sale son datos del 2010 al 2009 y nos damos cuenta qué porcentaje del PIB si este destina cada uno de los países si al desarrollo de la investigación entonces por ejemplo esto nos da la información que Canadá aporta 1.59 si no tenemos datos del Brasil pero Brasil también pero por ejemplo si hablamos de Colombia estamos hablando del 0.23 en relación al PIB no llega ni al 1% Cuba 0.55 estamos hablando solo del 2019 no hay datos del 2019 bueno vámonos al 2018 que creo que es el día que tienen para tener una relación el total de América Latina y el Caribe en inversión a investigación y desarrollo es del 0.58 por ciento y si nosotros nos vamos a ver a Estados Unidos no aquí está Estados Unidos no Estados Unidos invierte 2.83 por ciento si imagínense o sea no es Bolivia donde estamos América Latina y el Caribe y si nosotros hacemos por ejemplo analizamos China va más o menos por ahí un poquito más o un poquito menos Alemania va va a ir en un 2% más o menos ¿no? entonces vamos y aquí nos muestra o sea el estado Trinidad y Tobago 0.6 no hay nada para la ciencia y tecnología Uruguay 0.42 por ciento pero vamos a ver si esto nos da cuenta del estado de la investigación y desarrollo en nuestros países y nos damos cuenta con excepción de Brasil que tiene 1.16 los países de América Latina no llegan ni al 0.5% ¿sí? este es Portugal bueno no llegan ni al Venezuela hasta Venezuela era 0.69 había experimentado un incremento entonces en total América Latina en 2019 su inversión es menos del 1% del PIB mientras en Estados Unidos y la mayoría de los países desarrollados está por encima del 2% entonces este es el total y además vea cómo va cayendo ¿no? 0.69 0.64 0.58 hasta ubicarse al 0.56 en relación del PIB ¿sale? Aquí está el comportamiento en gráficas cómo finalmente va cayendo la poca inversión que se hace y aunque también en Iberoamérica pues tiene un comportamiento relativamente similar claro ahora quieren ver por tipo de investigación ahí está ¿qué tipo de investigación? en Argentina o sea se identifican tres tipos ¿no? investigación básica aplicada y desarrollo experimental donde Bolivia tampoco hay datos acá ¿no? entonces del 100% que podría ser de ese 0.56 que sería el 100% de lo que se invierte ¿sí? Argentina 26 lo dedica a investigación básica a la investigación aplicada el 41.42 en el 2016 y el 29.9 en desarrollo experimental vamos a ver Estados Unidos me voy a Argentina porque digamos es uno de los aquí no hay datos tampoco de Brasil no tenemos datos de Brasil pero vámonos a Estados Unidos y vamos a ver ¿no? que Estados Unidos en el 2016 63.38 se destinó a desarrollo experimental y 16.92 a investigación básica ¿sale? esto nos da una idea de cómo está ahora por gastos en investigación en disciplina científica aquí pueden encontrar por tipo de empresas por costos recursos humanos a ver personal de ciencia y tecnología ¿sí? número de personas involucradas en la ciencia y la investigación ¿no? de acuerdo a sus distintas funciones no aparezca bueno aquí aparece Bolivia solamente hasta el 2014 investigadores todos los que están involucrados digamos en el desarrollo de la investigación aquí podemos ver en Argentina ¿no? no sé si esto son millones de personas no explica bien 120.586 en 2018 vamos a ver a Estados Unidos Brasil que es otro de los países 740 y vean la proporción ¿no? 118 y Brasil tiene 787 personas dedicadas a esta a esta área Cuba 19.000 bueno también aquí habría que analizar un poco el no tenemos datos de Estados Unidos México 92.000 entonces como se dan cuenta muchos de los países están es complicado luego intento encontrar los datos de todos los países pero bueno vamos a ver por género y nos podemos dar cuenta por ejemplo de Argentina 53% son mujeres investigadoras 43% técnicas y personal de apoyo aquí aquí tenemos en Bolivia investigadoras que se fue reduciendo conforme pasaron estos años que todavía tiene datos ok quiero quiero ver algo más aquí podemos entrar de aquí pueden entrar a los manuales a las publicaciones entonces aquí tienen el estado de la ciencia que es para 2021 y entonces aquí pueden aquí este pueden este descargar si quieren el texto yo ya no lo descargo porque lo tengo ¿no? este es del 2021 entonces aquí van a encontrar ustedes la inversión en recursos humanos de toda América Latina aquí ya es una información global dice acá está por bloques entonces acá nos está mostrando donde está este es Asia si están viendo me están siguiendo si doctora estamos siguiendo si doctora si estamos siguiendo si doctora estamos siguiendo este es el 2021 estos son los datos del 2021 ¿sale? este es el producto interno bruto de cómo han crecido los países para que vean que se hace un análisis del producto interno bruto en este informe del estado de la ciencia ¿no? entonces ustedes se van dando cuenta que el bloque de mayor crecimiento ha sido Asia ¿sí? principalmente impulsado por China como dice y vamos a encontrar a qué colores América Latina es rojo aquí está América Latina el documento dice que América Latina ha tenido un crecimiento moderado ¿sale? bueno aquí está el JIP de millones los recursos ¿no? los recursos aquí está en general aquí podemos encontrar en general la evolución de la inversión en América Latina e Iberoamérica los datos que vimos allá están acá entonces nos podemos dar cuenta dónde se ubica Iberoamérica y en qué nivel está América Latina ¿no? sí y vamos y efectivamente pues en ambos como lo dice en ambos bloques y como lo vimos hace un momentito pues yo que les dije bueno los dos también han tenido la misma tendencia que es una tendencia decreciente ¿no? pero bueno aquí nos ubicamos de cuánto se invierte en América Latina y cuánto se invierte en Estados Unidos España Portugal ¿no? bueno aquí está por sector lo que quiero ver es por país aquí están por sectores bloques geográficos sí pero en América Latina bueno aquí está inversión mundial por bloques dice la inversión en conjunto de países de América Latina representa el 2.6 estamos hablando del 2009 aquí está 2.6 si ustedes se dan cuenta ha habido una caída ¿no? en 2010 la inversión en investigación y desarrollo era 3.6 ahora es del 2.6 y vemos como en Asia esta situación es diferente ¿no? bueno además que estamos hablando del 43% pero ha habido un crecimiento si hiciéramos una regla de tres para para poder determinar cuánto ha sido el crecimiento ¿no? más de casi el 10% Estados Unidos pues yo les decía que ya Estados Unidos ha sido rebasado por China ¿no? vean el comportamiento de la inversión pero quiero ver por quiero ver por aquí está Argentina México Brasil es los países de mayor inversión en Iberoamérica ¿no? entonces Brasil que crece más o menos hasta el 2015 ¿sí? en 2015 hay un crecimiento de la inversión y luego una drástica caída ¿sale? habría que ver este cuáles son las causas de esa caída tal vez tiene que ver con este todo lo que el auge de los commodities ¿no? y este y luego este bueno una lenta muy lenta la recuperación México está acá México es este país fíjense la diferencia ¿no? Brasil y este es Argentina ¿dónde se ubica? Brasil está incluso por encima de España en cuanto inversión ¿no? estos son los países digamos bueno siguen los países este digamos que invierten menos aquí está Chile ¿dónde lo ubicamos aquí? no sé si es este esto es Chile Chile Colombia es el rojo y todos van experimentando una caída ¿no? bueno aunque este negro es Perú fíjense el comportamiento ustedes aquí y aquí este es a lo que yo quería llegar que es la distribución de la inversión por país entonces si ustedes se dan cuenta 61% del de los países de América Latina eh de la inversión total digamos que este fueron 100% el 61% lo destina Brasil del 100% que se invierte en América Latina 61% invierte Brasil México un 13% y Argentina un 9% esto nos da un panorama regional y esto nos muestra las condiciones en las que están todos los países de América Latina todos entonces entre Brasil México y Argentina son 60 74 lo que les decía al principio 80% de la inversión en ciencia y tecnología la hacen estos tres países Brasil México y Argentina luego Chile está con un 3% Colombia un 3% y el resto 11% este 11% se distribuye entre los todos los países restantes esto nos está mostrando la realidad y las brechas que existen en los países de América Latina y entonces Brasil 1.5% habíamos dicho si ha mejorado bastante en relación a 2.5% más o menos que invierte la mitad de lo que invierte los países desarrollados invierte Brasil entonces pero vean la enorme brecha que hay en nuestros países ok a esto quería llegar y creo que con esto este pues terminaríamos nuestro curso bueno ahí sí este pues los escucho y ya creo que con eso hemos llegado a su fin adelante doctora muy buenas noches doctora una consulta bueno veía las gráficas que nos compartía decían una diferenciación entre lo que es la investigación aplicada diseño experimental y la investigación básica no sé si nos puede conceptualizar de manera breve las diferencias que hay entre los tres ajá ¿qué más? bueno y claramente también he podido observar que la participación de Bolivia es bastante mínima tanto que en la información que hemos podido observar hay muchos años que quedan vacíos ¿verdad? bueno ahí habría que rescatar la información ¿no? ahí habría que rescatar a lo mejor ellos no lograron rescatar esa este esa información pero me imagino que en Bolivia pues hay un ministerio y en otros espacios habría que entrar a la UNESCO a la a la a la página de la UNESCO para este para ver si tiene algunos datos en relación a eso ellos no lograron sistematizar es posible que no haya porque esta es una red que se dedica exclusivamente a la ciencia y la tecnología pero hay que buscar en otros espacios ¿quién eres? ¿eres Alejandro? ¿quién es el que habló? mi nombre es Dennis Zurita ah ok enseguida te contesto adelante Alejandro es algo importantísimo que ustedes como investigadores deberían conocer mejor que yo Alejandro adelante muchas gracias muchas gracias mi pregunta y observaciones respecto de los datos de las inversiones los números que hemos visto especialmente respecto de la inversión en investigación ciencia y tecnología en la región esos números doctora indican el tipo la fuente de la inversión no sé si es inversión pública o si es inversión privada o ambas ahí puedes entrar a la propia página y ahí te va a hablar por sectores por sectores económicos vas a puedes encontrar por ya me salí de la red pero ahí mismo vas a poder encontrar pero generalmente en los países latinoamericanos quienes invierten más son ese sector público ¿sí? es el sector público en tanto que en las economías desarrolladas hay una mayor inversión del sector privado pero esos datos con precisión los encuentras ahí mismo en la red y entonces ahí te va a decir por sector por rama por y encuentras eso no tengo a ver déjame ver si aquí tengo algún dato pero bueno eso entra a la red y lo encuentras para que veas cómo se hace por sectores cómo está ok muchas gracias y la otra pregunta era hay en la siguiente etapa perdón doctora que me pase un poquito en la siguiente etapa del de este curso del módulo hay varios foros en la en la página en el curso virtual no ve en el módulo y o sea quería preguntarle cómo iba a ser la la dinámica si van a hacer lecturas o nos va a dar indicaciones eso quería consultarle pues ya están las indicaciones el doctor ya subió la información a su al chat que tienen ustedes ya está todo la dinámica los porcentajes todo eso ya viene estipulado y me imagino has entrado a la página y si estoy ahí y he visto solo que había visto la que se llama el resumen del curso donde dicen donde decía donde dice de que nos iba a lanzar preguntas en el en el foro no es como vi tantos no están las preguntas ah eso voy a preguntarle aquí están no ya ya viene están están sí doctor sí sí ya están y de hecho creo ya viene inclusive establecido los puntajes no este creo que tarea uno veinte por ciento tarea dos veinte por ciento el foro diez por ciento el trabajo final cincuenta por ciento que hace en total de cien puntos creo que esos son los parámetros de calificación que me dio el doctor Jaime gracias doctor bueno entonces alguien puede este tem Gracias.